En el marco de la segunda semana de innovación educativa y formación integral, alumnos del Centro Universitario de Los Altos recibieron una conferencia sobre el agua y su cuidado. Una de las ponencias corrió a cargo de Cultura del Agua en el municipio, con el tema Uso Eficiente del Agua. En esta ocasión nos hicieron la invitación a la octava CIEFI con el tema específico sobre el uso eficiente del agua. Bueno, comentábamos con los muchachos aquí de Cualtos sobre todo la necesidad urgente sobre el uso eficiente del agua, ya que habemos tres generaciones simultáneas habitando el planeta, que son los niños y adolescentes, la edad productiva, que es la que estamos nosotros, y el adulto mayor. ¿Por qué el tocar este tema casi directamente con ellos? Bueno, porque precisamente nosotros somos esa generación del derroche que se nos ha nombrado así. Si ustedes pueden notar, a lo mejor el adulto mayor ya no desperdicia tanto el agua, o quizá no la desperdicia porque ya le tocó batallar por el líquido, tener que acarrearlo, tener que ir a traerlo. El niño ya, los pequeñitos ya llegan a este mundo sabiendo que enfrentan un problema, que el agua no es mucha y ellos notan la escasez, pero nosotros que llegamos a este mundo sin necesidad, ni siquiera de ir a la charca, al pozo a sacar agua, sino que simplemente abrimos una llave y tenemos el agua, nos cuesta trabajo la parte de la conciencia, entender que tenemos que cuidar el agua porque no nos tocó batallar por ella, simplemente llegamos al mundo y para obtener agua simplemente habría que abrir una llave. Nosotros abrimos una llave y tenemos el agua así de fácil, entonces eso nos cuesta trabajo para valorar realmente al agua porque no hemos batallado para tenerla, por las facilidades que hemos tenido, entonces precisamente por eso trabajar en este tema con los jóvenes que somos nombrados así como la generación del derroche y de ahí que tratar el punto de crear conciencia con ellos. No existe hasta el momento un parámetro que diga cuánta agua queda en la región para el consumo humano, por ello es importante cuidarla. Es parte de lo que tocábamos, acuérdense que en los parámetros mucha agua no tenemos, el TEPA tiene un crecimiento demográfico muy importante, sobre todo en los últimos 20 años nos hemos multiplicado mucho en lo que es la población, entonces la disponibilidad de agua es poca, pero el tenerla o cuánto tiempo nos pueda durar, eso es lo que depende de nosotros, el uso que hagamos nosotros del agua es lo que nos puede generar que la podamos tener, hay poca agua pero depende de nosotros, si esa poca hacemos que nos dure o la derrochamos también, entonces sí decir por ejemplo en años cuánto nos pueda durar el agua, pues no, la tarea más bien o el reto es que nosotros esa que tenemos, que a lo mejor no es mucha, poderla hacer rendir también a través del uso eficiente del agua. El coordinador de cultura del agua invita a la población a hacer conciencia en su cuidado. No bueno, pues en este caso se está trabajando con los alumnos, pero desde luego que la invitación es en general, a toda la población, todos somos usuarios del agua, todo mundo la necesitamos, invitar a la reflexión de veras que nosotros podamos ver todos los beneficios que nos da el agua y nosotros con qué le estamos pagando al agua o cómo le estamos pagando al agua, dejar ese mensaje en la ciudadanía en general y acuérdense, vienen generaciones detrás de nosotros que no tendrían por qué pagar por las malas acciones que nosotros cometemos. La idea es que si nosotros llegamos al mundo, al tenerlo que dejar este planeta, pues lo dejemos mejor que como lo encontramos. El 75% del planeta está cubierto por agua y la mayoría es salada, solo aproximadamente el 3% es dulce y parte de ella está congelada en los glaciares. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.